Bueno, para poder entender un poquitito el cambio necesario y compararnos un poco con otros países que ya atravesaron cierto tipo de reformas que realmente son muy necesarias, vamos a estudiar un poco la reforma a la atención de la salud mental ocurrida en Italia hace ya bastante tiempo, que tenía como una referencia a nivel mundial. Esta reforma fue impulsada por el psiquiatra Franco Basaglia y por eso el modelo se llama con su nombre, el modelo Basaglia. Estamos hablando de la década de los 70 en donde este modelo presentado por este psiquiatra impulsó al cierre de los hospitales psiquiátricos estableciendo un sistema de atención positivo con el que transformó rápidamente la forma de cuidado para tener una persona con algún tipo de enfermedad. Esto es un uso de un elemento enorme de paradigma que redundó en un mejoramiento de las condiciones de vida de los hospitales y por supuesto ofrecen un gran cambio social para poder hacerse a los hospitales en donde la convivencia con los pacientes dentro de dispositivos de la comunidad eran libres, ¿verdad? Entonces, esto es un cambio de mentalidad también de esas percepciones de la inseguridad y sobre todo de mediación social por parte de la sociedad que es donde la convivencia con los pacientes. Por todo esto, entonces, con el modelo trabajó un poco con todo lo que tiene que ver con lo que logró la utilización de la atención psiquiátrica. Y vamos a hablar de un modelo bastante parecido al nuestro, con el que ellos estaban, o sea, si hablamos de un momento del estado del arte del cuidado de la salud mental antes de esta ley, hablamos todavía de un sistema asilar en donde los pacientes eran encerrados por su familiar, por el estado de forma compulsiva, sin su consentimiento con las personas peligrosas, con las personas peligrosas e indeseables. Por supuesto que estas condiciones, así los eran inhumanos e implorables y que se creen que se creen que el abuso y la negligencia por parte de los pacientes. Por supuesto que el paciente estaba perdida totalmente de su identidad, de sus derechos, de sus pertenencias, y un desplazamiento de las personas peligrosas e electroconvulsivas sin su conocimiento, muchas veces se ha publicado la comunidad de los pacientes, de los pacientes, de los pacientes, tranquilos, y este sistema filiaba en una extensión adecuada y personalizaba a los pacientes en algún requerimiento. Por la palabra, perpetuaba un poco de estigma sobre los pacientes, sobre sus enfermedades y sobre las personas dentro de la sociedad. Entonces, los manicomios, como se los denomina, porque es un modelo de encierro, son modelos obsoletos de los pacientes psiquiátricos. Hoy en Italia están avanzados, ¿verdad? Y se movilizan a este paso de enfoque de encierro. Y de sumar a esa atención, de sumar a la ley, buscó un poco erradicar la ley, la ley de Basaria. Y bueno, las condiciones en las que eran encerradas estas personas, acá podemos ver, eran condiciones donde un paciente solo con su voluntad se perdía hasta la forma en que lo desvían, por la manera de su pertenencia, su opción, toda su historia, toda su incumisión que las familias se aportaban. Entonces, de hecho, ese desarraigo, que los pacientes no eran víctimas, también sabemos que en vez de comenzar una recuperación, lo que lograba que los pacientes se desvían. Entonces, ¿en qué consiste esta visión que tuvo Franco Basalla? ¿Y cómo hubiese tenido este problema? Un momento de wasabi, es un proceso que tenía un conjunto de una atención radicalmente diferente en el área cicátrica, sobre todo. Va a ser esto, entonces, en la información verbalista, en la institucionalización, no solamente, el hecho de ir jugando también se volvían a los derechos humanos los que hacían uno de sus familiares también había un corte con sus relaciones familiares con sus vínculos, aumentaba mucho más la deshumanización en el trato de desvinculación de su propia realidad entonces eso en vez de ser algo que ayudara al mejoramiento era todo lo contrario entonces el enfoque que propone un poco es recuperar la técnica de las personas devolverles sus objetos personales reincertarles de alguna manera o reincularles también con sus familiares entonces él empezó a tener visitas los fines de semana a transmitir visitas de los fines de semana a los pacientes que eran sujetivos o gases en el caso de poder encontrar a los pacientes de los pacientes entonces se creía que el texto social vinculación de sus relaciones personales jugarían un papel para la recuperación de la salud y por eso debía de los pacientes y una posibilidad de estar en una de la comunidad con todos los voces de sus derechos de sus libertades en lugar de estar en la zona y separados y si hacemos una línea de tiempo en el año 1961 él comienza su trabajo en un equipo 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 y él empieza a hacer cambios lo que es lo que es el que volver a dar los datos personales reuniones actividades y sobre todo trabajar para ello en un área de error cultivo contra la voluntad en los casos que podían evitarse en el año en el año en el año el año el año se publica a un equipo llamado la institución en donde explica justamente el sistema asilar y propone ya un poco en base a su experiencia en la audiencia en el año en el año en el año 71 asume la dirección de otro hospital psiquiátrico en otra ciudad de Trieste y ahí se implementa cambios más radicales que se eliminan por ejemplo el variado perimetral del diálogo se empiezan a hacer un área como festival donde se le invita a las familias a los familiares los pacientes y otras personas de la comunidad también es decir que a sus familiares entonces empiezan a estos dentro del esquema terapéutico y en el 78 se aprueba la ley 180 conocida como ley basalia que reforma todo el sistema psiquiátrico en Italia ¿cuáles son estos principios fundamentales que rigen dentro de la ley basalia? el primero es la desinstitucionalización entendiendo la institucionalización como un proceso de deshumanización en donde el individuo va perdiendo sus capacidades de decisiones por sí mismo de tener sus propios espacios y se va acostumbrando a tiempos institucionales en hospitales psiquiátricos y para este regalo depende el individuo que justamente no se podría dejar la atención a esas personas antes de decir que es una rata de buenos temas de unos positivos que son necesarios en donde sí iban a poder su personas que van a hacer un problema en todo su proceso de una especie de corrupción pero ya no más con el gobierno no justamente el punto 2 establecer esos sistemas en donde tanto los psiquiatras como los trabajadores sociales estaban en apoyar el proceso de rehabilitación en un centro donde el paciente puede recibir no se hizo mucho énfasis en el respeto a los derechos humanos moviendo la dignidad de su historia personal y por último se fomentó una integración social también se trabajó en cooperativas en donde los pacientes eran externados y en algunos casos podían vivir juntos y abrir a la empresa para poder tener la situación laboral por ejemplo abriendo panas o teniendo trabajo que pueda ayudar a autosustentación que fueron externados y bueno cuáles son algunos temas en cuanto a la implementación y los desafíos sobre todo en algunas regiones en el norte en el sur en algunas dificultades en el modelo de atención en regiones como Lombardía y Emilia Romagna se desarrollaron servicios más complejos más integrales con centros de salud y con más de rehabilitación innovadora y en regiones del sur con calar y en la salud mental podemos ver entonces que todo lo que es el norte estuvo más desarrollado que el sur entonces los desafíos de ambas zonas es justamente el financiamiento insuficiente el estrés más social que persistía la necesidad continua de formación de recursos humanos y la adaptación a las demandas de atención ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta ley? Sobre todo la distribución de los recursos de salud mental asignados a salud mental que se pudieron reasignar lo cual produjo un cambio muy grande concentración de recursos que van en los trabajados en los comunitarios entonces en vez de tener una concentración de personal de la salud de la salud mental y en el centro comunitario donde estaban trabajando un centro o consultorio ambulatorio para esto se creó una industria y se tiene que trabajar bastante en la ingeniería de recursos humanos para que puedan un modelo bastante diferente si bien podemos decir que Italia redujo drásticamente el número de camas psiquiátricas aumentó la instalación residenciales comunitarias pero así como en este caso también el país sufre la excepción de psiquiátricas acá podemos ver un poco como fue cambiando por ejemplo el tipo de servicio antes de la reforma podemos ver que en las camas en los hospitales psiquiátricos había más de 100.000 y totalmente eliminada después de la reforma cuando los servicios de salud mental comunitario se abrieron más de mil en todo luego de la reforma en cuanto a las unidades psiquiátricas en hospitales generales casi no existían también este es otro muy importante la apertura de hospitales generales de una psiquiátrica antes de la reforma y posterior de la reforma de 300 hospitales dentro de los hospitales generales y las residencias comunitarias supervisadas como donde pueden vivir varios pacientes que fueron este pacientes pero tal vez no están migrados ya o de pronto como había pacientes que 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 tienen tienen que van a hacer de que se van a hacer las familias entonces este modo de residencias comunitarias ...hacia que puedan vivir en una residencia de los padres que le llamamos, donde el mamá de Paraguay tiene un dispositivo de 5 mujeres y una pareja que se tunan para su asociación en salud. ...hacia que puedan vivir en una residencia de los padres que le llamamos a la salud, pero ellos tienen un régimen de vida bastante bueno, su vida libre y dentro de la propia comunidad, pero tenemos que tener hogares de este tipo. ...hacia que están viviendo, porque no se puede ver que el padre está en la vida, 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 el padre está en la vida y quedó en 7. ...bueno, estas residencias se habilitaron en 1.300 anteriormente a la reforma, siempre estamos hablando de Italia. ...bueno, estos logros fueron reconocidos internacionalmente y el modelo Basalia es un modelo de reforma a la atención de la salud mental... ...tomada por el plan de la salud mental como un modelo... ...que fueron los países... ...entre ellos... ...el Brasil, es el que tiene un poco más... ...el modelo... ...el modelo... ...que fue el modelo de la salud mental... ...en América... y realmente Italia es el único país que cerró completamente todos sus hospitales psiquiátricos. Entonces este es un modelo que inspiró a muchas instituciones gubernamentales en el sistema global para cienciar una reforma a la atención en la salud mental dentro del sistema de salud. Esto ya adelanté que esto tiene un reconocimiento de la Organización Panamericana Mundial de la Salud como un ejemplo de una salud mental comunitaria y se convirtió en un centro referente de cooperación. Ellos reciben pasantes de todo el mundo, inclusive hasta ahora, para poder ir a ver en sí tu sistema montado para conocer la historia y para poder entender cómo se está haciendo eso. Y se considera esta una experiencia que generó un cuerpo de investigación de los modelos alternativos de atención a la salud mental. Y los desafíos tienen que ver justamente con que esta reforma demostró que se puede proporcionar atención efectiva trabajando con los recursos humanos y con las infraestructuras y sin ocurrir con el aislamiento o institucionalización. Y por supuesto, trabajar el estigma propio del área de los trastornos mentales. Y mirando hacia el futuro, entonces, Italia debe abordar desigualdades regionales en la provisión de servicios, aumentar la inversión en investigación en salud mental y adaptar a sus servicios a los cambiantes desafíos, obviamente, y sobre todo los trastornos de salud mental que globalmente generan una carga importante en la atención salud mental, como por ejemplo, la ansiedad de la empresa. Sin embargo, este modelo sigue siendo relevante, aunque requiera una actualización continua para enfrentar los retos del siglo XXI. ¡Gracias!